El pedido hecho por el Ministerio Público para que se lleve a cabo un pleno casatorio donde se regulen los procesos sobre lavado de activos se encuentra en el despacho del juez supremo César San Martín. Para la Fiscalía los casos de lavado de activos corren riesgo por responsabilidad del Poder Judicial. Diversos parlamentarios opinaron que pese a los cuestionamientos que recaen en el magistrado, su trayectoria sumará en el debate. Es un hombre que ha demostrado que tiene un gran compromiso con la justicia. No veo ningún problema por ahí, si bien tiene varios cuestionamientos o objeciones de algunos, la decisión final va a ser tomada por el pleno en su totalidad. El pleno casatorio se solicitó luego de la sentencia de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema que establece la necesidad de acreditar el delito fuente o el origen del dinero ilícito. Para la Fiscalía esto conlleva a que procesos sean archivados al no acreditar el delito previo. El Ministerio Público considera que es un retroceso. A través de este pleno casatorio establecer si es condición previa o requisito previo de que para iniciar una investigación sobre el lavado de activos, el Ministerio Público, que es el que impulsa la investigación, tenga que determinar el origen o el delito precedente. Cabe indicar que en el 2015 el Consejo Nacional de la Magistratura abrió una investigación preliminar a este vocal supremo, debido a que su nombre aparece en una de las agendas de Nadine Heredia. Entre los procesos que se abordarían en el pleno casatorio están el de la expareja presidencial y de Alejandro Toledo, por lo que ha generado suspicacias. Ahí está el señor Ollantumala, está el señor Toledo, y hay personas que están en investigación en la Fiscalía. Consecuentemente pienso que él va a dirigir, pero él no va a decidir, además. No son varios magistrados. Así que esperemos los resultados. Yo creo que va a ser objetivo, más aún si se le ha imputado que ha querido favorecer al señor Ollantumala. Eso sería un gran retroceso en la lucha contra la corrupción. El delito de lavado de activos era autónomo, así se consideraba. Por sí solo era un delito de investigar. Ahora lo quieren condicionar a un delito fuente. ¿A quiénes quieren favorecer? Ya se vio a Oriana Rengifo, quieren favorecer a los Sánchez Paredes, quieren favorecer a aquellos que han recibido coimas de la empresa Odebrecht. Eso no es correcto, y por lo menos yo, de donde esté, me voy a oponer. El juez supremo San Martín deberá coordinar con los miembros de las otras dos salas supremas en lo penal para fijar la fecha del pleno.